Y saludamos a Marcos de Quinto. Muy buenas. ¿Cómo estás, Marcos? Feliz jueves. Muy bien, Eurico. Encuentro fenomenal. Bueno, estás preparado ya. Te imagino un primer tiempo de saludo, listo y deseando, como lo estamos todos, para participar de la gran fiesta de la democracia. Bueno, fiesta va a ser para todos los demócratas y los que creemos en la libertad en España y en el Estado de Derecho porque, vamos, a menos que ocurra una catástrofe, vamos a conseguir echar, no a patadas, pero sí democráticamente, pero echar con toda la contundencia al figura. Vamos, no parece que nada vaya a salir mal, Marcos. Esperemos que sí. Pero luego, yo creo que lo más interesante es qué va a pasar el día 14. Porque se abren diversos escenarios. Es decir, bueno, por supuesto, el peor escenario es que este hombre repitiera su coalición Frankenstein y estuviera otros cuatro años. Eso sería de suicidio, por supuesto. Pero teniendo en cuenta que gane Feijó, ¿cómo va a gobernar? Porque a mí me da mucho miedo el que pudiera gobernar por la abstención del PSOE. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, pues, Ancel diría, pues, mirar qué generosidad la del PSOE, que nos abstenemos para que no gobierne con la ultraderecha. Pero el problema sería, ¿cuál es la letra pequeña que habría detrás de esto? ¿Qué le pedirían a Feijó? ¿Le pedirían, por ejemplo, que no investigara qué ha pasado con los fondos europeos? ¿Qué ha pasado con estos lobbies? El marido de Nadia Calviño o estos otros lobbies que se mueven alrededor de ello. Le pedirían que no se investigara nada de lo que ha sucedido en Marruecos. Le dirían que tendría que cubrir absolutamente con una manta de silencio lo de las maletas de Delsi. Es decir, que eso es lo que a mí me preocupa. Porque eso es más o menos lo que ha sucedido en Cantabria. Que, de alguna manera, el PP va a gobernar con la abstención de Redilla. Y la pregunta que todos tenemos es, ¿qué precio ha pagado el PP para esa abstención? ¿Cuánto mirar hacia otro lado ha tenido que pagar? Por eso, lo importante va a ser qué pasa el día 14. Yo creo que lo mejor de todo sería, por supuesto, que hubiera un acuerdo con Abascal. Independientemente de si ese acuerdo es un acuerdo explícito, aunque no entre Vox en el gobierno, o que entre Vox en el gobierno. Pero estas dos otras opciones yo creo que son mucho mejores a esa abstención del PSOE, que siempre haría una sombra de sospecha de cuál sería el precio que se está pagando por esa abstención. Así es. Y se está trabajando en ello. Nos costa, y esto, como tú bien sabes también, no es opinión, es información. Y es precisamente este aspecto en el que venimos abundando, en estas dos hipótesis. En los últimos días, aquí en Periodista Digital, en La Retaguardia, en La Segunda Dosis, es un tema que hemos tocado con el coronel Diego Camacho, lo tocábamos ayer, lo tocábamos con Sergio Fidalgo, el director del Catalán, lo tocábamos con Jesús Palacios, lo tocábamos con Miquel Jiménez. Y ayer, fíjate, Fidalgo, que algo sabe también de esto porque lleva también mirando 30 años la vida y la actualidad política, me decía, no desesperemos Eurico porque al final a lo mejor las cosas son mucho más sencillas, aunque está bien que estemos alerta, como tú estás advirtiendo y bien advertido, y ocurre algo parecido a lo que ha ocurrido en Valencia. Es decir, tú, fíjate, me decía Fidalgo, yo coincidía la cantidad de cosas que se habían dicho en los últimos meses, Mazón y los señores de Vox, y los señores de Vox en Valencia con Mazón. Hoy en 48 horas se acabó la presente historia, Chimo Alcarrer y un gobierno de centro-derecha en Valencia. Pero es verdad que yo, y ahí coincido contigo, desde que hace 12 o 13 días le escuché a San Felipe González decir aquello de, quizás tal vez puede que no fuera una mala idea dejar gobernar a la lista más votada, y ya lo había leído en algún sitio. Y alguien, en esa milla de oro que llaman en Madrid, donde hay gente con mucho postureo, pero gente también bien informada, me dijo, cuidado que Lambán y que Paje están trabajando en esa dirección, trabajando entre bombalinas en que haya 15 o 20 tíos que se abstengan, y luego a este le van a sacar hasta los hígados. A costa de lo que tú dices, de no investigar los fondos europeos, de que no nos enteremos nunca qué ha pasado con Marruecos, etcétera, etcétera. No creo que Fijo vaya a caer en esa trampa, sinceramente, ¿por qué? Yo espero que no, espero que no, pero... El votante del PP y de Vox, por supuesto, no lo entenderíamos. Espero que no, pero que pasa que, bueno, cuando se escuchan algunas declaraciones, no sé si Cuca Gamarra dijo algo así, como que ella estaba más cerca del PSOE que de Vox, y este tipo de gente, pero son cosas que dan miedo. Es decir, yo creo que lo que debería de hacer Fijo y la cúpula del PP es tranquilizarnos sobre este aspecto, de que no iban a hacer apaños. Pero ya digo, el precedente de Cantabria es un precedente malo, porque en Cantabria lo que hubiera sido deseable es que hubiera entrado el PP junto a Vox y hubiera tirado de la manta y hubiera hecho una auditoría de todo lo que ha sucedido durante todos estos años de religismo. Y eso me parece que no se va a dar. Por eso yo creo que más vale poner esto sobre la mesa para que la gente lo piense y también un poco para animar al PP a no hacernos otra cantabrada. Otra cantabrada, por no decir otra, permítaseme y perdónaseme la expresión y el juego de palabras un poco tonto, otra cantabrada, otra cabronada. Te voy a preguntar luego por el debate de anoche, si tuviste la paciencia de aguantarlo. ¿Qué te pareció? Y luego hablamos de otra cosa. Yo te confieso que lo aguanté un rato y luego el resto lo vi de madrugada en Twitter. Yo, yo, yo. Ya está, yo está, yo está. Pedro parecía el lacayo del Oroparque, porque me cansé de contar las veces en las que repitió ¿Verdad Yolanda? ¿Verdad Yolanda? ¿Verdad Yolanda? No se encuentra así mismo. Lo tenía muy fácil. No, mira, el debate de ayer a mí me dio la impresión que era como que Santiago, Santiago Abascal, como que entra a jugar al póker a un tugudio, donde está ahí todo el mundo compensado, desde el cupier, los otros que juegan y tal. Ellos tienen las espaldas. Y entonces Santiago Abascal, pues se ha metido ahí en un territorio absolutamente hostil, donde además los papeles los tenían bien ensayados, yo creo, Sánchez y Yolanda. Claro, sí. Porque además uno te decía, yo hago de poli bueno, tú haces de poli mala. Entonces Yolanda hacía de mala y le atacaba y luego el otro, pues estaba tratando de dar una imagen beatífica, ¿no? Para curarse de la otra imagen que dio con lo de Feijó. Pero es decir, era una obra de teatro que la tenían absolutamente ensayada desde moderador, Yolanda Díaz y Sánchez. Y a Abascal, pues le echó mucha valentía de ir ahí y debatir. Yo creo que te hizo muy bien Feijó en no ir, pero también creo que hizo muy bien a Abascal en ir. ¿Por qué? Porque el problema que creo que tiene Vox y que tiene Santiago Abascal es que toda la gente parece que cree conocer el mensaje de Vox, pero conoce el mensaje de Vox a través de lo que escuchan en la SER, de lo que escuchan en el país o de lo que escuchan en diarios, probablemente de la derecha, pero no realmente muy proclives a Vox. Luego siempre el mensaje de Vox llega distorsionado por lo que los medios dicen que Vox ha dicho. Entonces yo creo que para Santiago Abascal y para Vox, el tener la oportunidad de que la gente les escuche directamente sin filtros lo que tienen que decir, pues a mí me parece que es una oportunidad que hace bien en no desperdiciarla porque ha tenido pocas ocasiones de dar el mensaje de manera directa. Y entonces, pues bueno, luego me pareció correcto y me pareció que, dado las circunstancias donde se había metido, lo hizo bastante bien. Lo hizo bien y yo coincido plenamente contigo, Marcos. Pues Feijó acertó porque no tenía nada que ganar, ni siquiera ir a empatar. ¿Para qué vas a ir a empatar? Yo les llamo, bueno, les he llamado muchas más cosas, además en público. Ya lo expliqué ayer en editorial. Por eso yo, cuando he tenido que entrar por razones profesionales allí, sé que siempre tengo a un 60 o un 70% de la redacción haciéndome pasillo. Me da igual, no digo nada en privado, que no digan público. O al revés, lo más suave que les llamo es el Soviet de Saez de Baranda. Feijó ayer no tenía que ir al Soviet de Saez de Baranda. No tenía nada que ganar y podía haber perdido algo. Y a Bascal, claro que tenía que ir precisamente a normalizar, entre comillas, que no tiene nada que normalizar, pero que haya gente que a lo mejor todavía piensa, debe de quedar gente en este país, que Vox, a la que se siguen empeñando en no pocos medios en llamar extrema derecha, pues son tipos que no llevan ni cuernos ni rabo. Y no solamente eso, sino que son absolutamente defensores de la Constitución y de la legalidad y precisamente de los que menos van a recibir clases es de una señora que es comunista y que ha formado parte de un gobierno de coalición con el figura que ayer ejerció de su lacayo y que han gobernado durante cuatro años con los de Leta Matalos. Sí, pero hay un montón de cosas que, lógicamente, viéndolas, es mucho más fácil verlas desde la barrera que estar ahí en un atril como Santiago Abascal y tal. Pero hay un montón de cosas que, al final, a mí me hubiera gustado que se hubieran rebatido más. Es decir, cuando se está diciendo que Vox es un partido negacionista del cambio climático, eso es falso. El cambio climático existe y lo reconocen. Lo que es negacionista es de qué parte es la intervención de los humanos en ese cambio climático. Porque, lógicamente, la inclinación del eje de rotación de la Tierra es algo que produce ese cambio. De hecho, yo creo que hace no mucho, yo creo que hace un año, se está derritiendo un glaciar en Suiza y ha aparecido una calzada romana debajo. Quiere decir que en época de los romanos ahí no había un glaciar. Entonces, el cambio climático, por supuesto que existe. Otro tema es cuánto hay que poner y cuánto interés hay en estos momentos en culpabilizar a los humanos de ese cambio climático, en lo cual no existe para nada un consenso científico. Entonces, el aceptar este tipo de cosas, esto te lo he puesto a título de ejemplo, pero estas cosas yo creo que deberían de quedar más claras a la gente. Pero bueno, ya se han acostumbrado a colocar esas etiquetas y tal, y luego decir que, bueno, que Von der Leyen es que no habla con nadie de la derecha extrema y estas cosas. Es falso. Es mentira. Quien está hablando todo el día con Meloni, está hablando con un montón de gente que en estos momentos gobierna en Europa, con quien no hablan en Alemania porque es ilegal, es el Partido Comunista. Es decir, el partido al cual pertenece Yolanda Díaz es un partido que está ilegalizado en Alemania. Esto es lo importante. También me hubiera gustado que a lo mejor lo hubiera remarcado a Pascal, por decirle, oiga, señora, que su partido está prohibido en Alemania. Así como también se le acusó, otro mantra recurrente entre los comunistas y entre los amigos, en los que incluimos también a los socialistas, lo repito por si no se me entiende bien, lo suelo repetir varias veces en cada programa, los que se han apoyado parlamentariamente, los de Leta Mátalos, los amigos de Leta Mátalos, bueno, pues les siguen recurrentemente acusando de ser negacionistas de la llamada violencia de género. Unos tíos que han firmado una ley que ha puesto en la puñetera calle a casi 1.200 violadores antes de lo que les tocaba. Por cierto, una ley que se reformó no en cuanto se pudo, como dijo el figura mintiendo, como es habitual, a los ocho meses y gracias a los votos de la derecha. Y Loro Parque, la líder comunista que estaba ayer en el debate, ahí se opacó, se cayó, como esa profesión tan antigua en cuaresma, se cayó porque ella votó en contra de esa reforma. En contra, en contra de la reforma, exactamente. Es decir, votó a favor de que siguieran saliendo violadores a la calle. Ay, pero es verdad que, como tú dices, es fácil, estando en el asil, es más fácil verlos todos desde la barrera. Estos violadores... Es que hay mil historias, claro. Sí, además estos violadores en estos momentos, con la legislación que esta pandilla de gente, de sujetos, ha hecho últimamente, estos violadores tienen muchísimas más oportunidades de las que tendrían si estuviera gobernando Vox en este sentido. Porque un violador, como comentó muy bien, yo creo, Santiago Abascal, en el debate de ayer, hay violadores que se han declarado mujeres y que en estos momentos están pendientes de ingresar en una cárcel de mujeres. Correcto. Y entonces, esto sería imposible. Y hay un violador, y hay gente de violencia doméstica, que han golpeado a su mujer y que se han declarado mujeres y que ya en estos momentos no les aplicable la ley. Y entonces, todo este tipo de escapatorias que en estos momentos existen para malhechores y para criminales, existen gracias a las leyes que ha hecho esta señora comunista. Y, por supuesto, que ha hecho Sánchez, que es responsable último de todas ellas. Así es, porque es el responsable y la cabeza del Consejo de Ministros. Comentario muy rápido sobre la situación tan atípica y tan bananera que estamos sufriendo cuando hay cientos de miles de votos por correo todavía, Marcos, sin repartir, sin que hayan llegado. Y otra cosa, se está diciendo una cosa que no es verdad. Ya nos la dijo, nos la comentaba nuestra amiga Rosa Diez hace 8 o 9 días, que estuvo aquí, pero ayer leí un artículo aclarando el asunto también en el debate del periódico de Villito Rubido. Si ustedes no han recibido el voto por correo, tienen derecho a ir a votar. Es decir, no me parece que esté nada claro legalmente eso de que ya están tachados del censo porque han pedido el voto. Coño, y si no les ha llegado, ¿qué pasa? Sí, en una urna separada se podría tener y mantener esas urnas separadas. Pero hay una cosa que yo no creo que haya visto mucho la gente. Con el voto que a lo mejor al final no se consigue repartir por la sobresaturación que hay, por supuesto, nadie, nadie sabe lo que la gente va a votar. Es decir, nadie sabe lo que hay en esos sobres. Sin embargo, un tema muy interesante, Eurico, es que la dirección de correos perfectamente sabe en qué zonas de España ha fracasado el PSOE o en qué zonas de España el PSOE ha tenido un resultado un poquito mejor en promedio que en otras. Así es. Y esa dirección es la que sí es capaz de dirigir más refuerzos de personal a aquellas zonas donde, previsiblemente, el voto no es tan malo hacia el PSOE y a lo mejor dejar sin refuerzos de personal a aquellas otras zonas donde se sabe claramente que ahí sí hay bolsas de antisanchismo. Entonces, eso sí que es para vigilar y para ver que efectivamente, que si hay, da la casualidad de que algunas sacas y tal no llegan a tiempo, ver exactamente a qué zonas pertenecen. Porque a lo mejor son zonas donde, a propósito, no se ha reforzado con personal. Yo lo dejo, no estoy diciendo que eso se haya producido, pero estoy dejando como una posibilidad que hay que vigilar para que no se produya. Hombre, es que la vida son matemáticas y los que tenemos números en la cabeza y además hemos estudiado, bueno, yo, en fin, tú sabes infinitamente más que nosotros de esto, pero unas mínimas nociones de estadística, pues es que lo que acaba de decir Marcos de Quinto, que no ha dicho más que lo que ha dicho, pero es que es la Biblia. Es decir, hombre, si yo en estos momentos... Nadie sabe lo que hay dentro del sobre, pero claro, hay zonas y zonas. Sí, pero si yo sé, por ejemplo, que en Cataluña y en determinadas zonas el PSC puede tener un buen resultado, pues voy a hacer que ahí no se quede ni una sola saca sin repartir. Pero si sé que, por ejemplo, en Madrid hay un montón de votos por correo y además los resultados son tan recientes de lo que ha sucedido con una mayoría absoluta, es Abel Díaz Ayuso, oye, pues si ahí se me queda alguna sin repartir, tal. Entonces, esto sí que es dentro de lo posible, por lo cual no digo que se esté produciendo, yo digo que se vigile para que no se produzca. Así es. También otra cosa, por último, otra cosa que es un tema para mí importante. Yo creo que debería de ser posible que todos aquellos que han votado por correo de alguna manera pudieran entrar en una base de datos y comprobar que su voto ha sido computado. Porque aquel que haya votado por correo y entrando en esa base de datos y viendo que no está, que tenga derecho a volver a votar o lo que sea. Pero yo creo que eso sí sería muy necesario, porque alguien que ha votado por correo al final no sabe si su voto ha sido computado o no. Y yo creo que debería de existir una base de datos de toda aquella gente que ha votado por correo que sepa que su papeleta finalmente fue abierta. Completamente de acuerdo. Marco, simplemente un deseo antes de despedirnos. Que todo el mundo que pueda y que no haya solicitado el voto por correo, porque buena parte del mismo está residenciado, como tú bien has dicho, en Madrid. Lógicamente, bueno, Madrid capital. Somos 3.800.000, 3.900.000 y 6 millones, más de 6 millones y medio, casi 7, en Madrid comunidad. Si estamos en la playa o estamos en el pueblo, aunque sean 3-4 horas de carretera, de verdad merece la pena que perdamos 24 horas, como si son 36 de vacaciones, cojamos el coche, nos vengamos a Madrid, potemos o de donde sea cada uno y nos volvamos a ir. Porque es perder un día a cambio de garantizar que luego no vamos a estar 4 años lamentándonos en la barra del bar, chillando, que esto es muy español, o en la mesa camilla de casa, diciendo, pues, para evitar eso, que todo el mundo que pueda vaya masivamente a votar. Porque cuanta más participación haya, más posibilidades aún si cabe de las que ya hay, tendremos de echar a los socialcomunistas del poder. Sí, pero una cosa, aquellos que tienen pensado votar a Sánchez y tal, no hace falta que cojan el coche y vayan a votar, porque Tezanos ya ha dejado muy claro de que va a ganar Sánchez. O sea, ellos no pueden seguir con sus vacaciones tranquilos, porque Tezanos ya lo garantiza, que Sánchez va. Ya lo garantiza. Marcos de Quinto, como siempre es un placer y un honor charlar contigo. Cuídate y vamos a ver qué pasa el domingo, que esperemos que pase lo que todos, todos los demócratas, deseamos que pase. Te envío un abrazo. Muy bien, hasta luego. Gracias a vos. Gracias.